López Obrador arrancó su gobierno cancelando el aeropuerto de Texcoco. Lo hizo después de una consulta a modo en la que él dijo que el pueblo decidió. López Obrador canceló el aeropuerto de Texcoco asegurando que había corrupción. Hasta el día de hoy no hay nadie en la cárcel, ni siquiera hay una denuncia sobre el tema. López Obrador dijo que los políticos y empresarios se repartían los terrenos y los contratos los beneficiaban a ellos y a sus amigos. Eso en realidad terminó pasando con él en la obra que sustituyó al aeropuerto de Texcoco, el nuevo proyecto del parque ecológico de Texcoco. Los contratos le tocaron a los amigos del hijo del presidente. En mayo del año pasado aquí en Latino le revelamos que un grupo de amigos de Andy López Beltrán obtuvieron más de 100 millones de pesos en contratos para las obras del parque ecológico de Texcoco. Ahí donde se canceló lo que sería el nuevo aeropuerto. Los amigos del hijo del presidente, Alejandro Castro Jiménez Labora, los hermanos Santiago y Diego Jiménez Labora Prieto, se beneficiaron a través de una red de empresas que han operado con prestanombres y socios simulando concursos públicos de licitación. Hoy, casi seis años después del anuncio de la cancelación del aeropuerto, López Obrador inauguró el parque ecológico Texcoco, se hizo acompañar de la presidenta electa, siguen diciendo que cancelar el aeropuerto fue una gran idea, dicen que se ahorró dinero cuando en realidad todas las auditorías y las cuentas dicen que salió más caro cancelar y hacer el AIFA que haber dejado el que ya estaba avanzado, y que hoy se podrá disfrutar de un área ambiental protegida.